Es una capacitación de cuatro meses que tiene cuatro encuentros presenciales destinados a profesionales de la salud mental del territorio bonaerense que tengan trabajo en salud pública y después tienen un seguimiento virtual, es una capacitación semi-presencial a través de la plataforma educativa virtual del Ministerio. Para nosotros es un desafío enorme y está pensada para poder darle mayores herramientas, generar procesos de reflexión y de trabajo y de intercambio conjunto a la hora de poder pensar al abordaje de estos equipos de salud mental en la atención integral de la población trans que está en nuestro territorio. Así que estamos muy contentos, vino la verdad más de 60 personas, así que estamos felices en esta propuesta. Hoy es la primera reunión y hoy hemos visto un poco como el hecho de que seamos varones o mujeres o seamos cis, cis son las personas que no son trans o las personas trans nos relacionamos de manera distinta con los servicios de salud o por el contrario como los prejuicios o el estigma a veces expulsa a las personas de los servicios de la salud, no solo de su salud sexual o su salud reproductiva sino su salud en general.